Hola, yo soy Connie, una argentina viviendo en el norte de Italia y les doy la bienvenida nuevamente a Exprimilo. En el día de hoy continuamos con el segundo capítulo de la serie de trámites que tienen que hacer ni bien lleguen a Italia con ciudadanía italiana, que si no vieron el video anterior se los dejo por acá. En este video de hoy les voy a contar cómo es la inscripción al Sistema de Salud Nacional, el SSN. Como les comenté anteriormente, esta serie de videos está organizada en el mismo orden en el cual ustedes deben realizar cada una de estas gestiones. Por ende, para esta etapa yo considero que ustedes ya cuentan con lo siguiente. Pasaporte italiano, número de teléfono italiano, coche fiscale y certificado de residencia. Con toda esta documentación que les comenté recién en mano, ustedes se tienen que dirigir a una de las oficinas del llamado ASL o Hacienda Sanitaria Locale, que es el ente público que se encarga de la gestión de los servicios sanitarios a nivel local. Por ende, la sede a la que ustedes van a tener que acercarse tiene que corresponder a aquella de su comune. Esto lo pueden verificar muy rápidamente de manera online buscando en Google las palabras ASL y el nombre de su comune de residencia. Una vez encontrada la sede correspondiente, pueden verificar si en su región se pueden acercar directamente o si es necesario, en cambio, agendar una cita. En mi casa en particular me pude dirigir a la sede sin ningún turno previo. En la recepción indiqué que me estaba anotando por primera vez al Sistema de Salud Nacional. Me dieron un número y luego de una espera de 20 minutos me llamaron y presenté toda la documentación que les mencioné anteriormente. Les repito por las dudas por si quieren anotar. Pasaporte italiano, número de teléfono italiano, coviche fiscale y certificado de residencia. Por suerte, en esta instancia no tuve que completar formularios, sino que todo esto lo hicieron por mí en la oficina y solamente tuve que firmar los documentos al final. Una vez inscriptos en ese mismo momento, les van a pedir que elijan a su médico de familia o un médico de cabecera que va a ser su primer contacto con todo lo relativo a salud. Recetas, derivaciones, brotos especialistas, consultas y seguimientos en general. Les van a presentar una lista de posibles doctores con lugares de atención y horarios para que elijan cuál es la que más les conviene a ustedes. En mi caso, como yo no conocía ni tenía familiar que me haya podido recomendar uno, me dejé asesorar por la persona que realició la gestión, siempre teniendo en cuenta que esté cerca de mi domicilio. Al momento de realizar el registro, les daré una tarjeta de salud provisoria en formato papel o cartacho, como se dice aquí, que tiene una fecha de vencimiento de un mes, que es el tiempo que demora en llegar su tessera sanitaria definitiva, esa plástica, que unifica tanto la tarjeta de salud con su codice fiscal. Y cuando acá les pidan el codice fiscal, generalmente la gente da la tarjetita porque es más práctico. En mi caso, recibí esta tarjeta a los 20 días de haberme anotado en el ASL. Esta tarjeta o tessera la van a usar cada vez que vayan al médico, a la farmacia o para validar su edad en las máquinas automáticas de venta de tabaco o tabaqui, como les mencioné en el video anterior. De todas formas, con la tessera de papel, ustedes ya pueden acceder al sistema de salud, visitar a su médico de familia y pedir allí las derivaciones a los médicos especialistas que deseen o solicitar a él alguna medicación que ustedes ya estén tomando. Igual que el trámite anterior, la inscripción al sistema de salud nacional no tiene ningún costo. Espero que este contenido les haya gustado y les haya sido de utilidad. No olviden compartirlo con quien pueda servirle esta información. Y nos vemos en el próximo video donde les voy a contar cómo solicitar el documento de identidad o carta de identidad. Chau!